Yo no soy como mi hermana, verá. Cuida lo que dices o te voy a humillar frente a todos. Esta tarde en Perdóname. Esto será muy útil, Belul. Pondrás esto en el auto de Cuné. Sabremos dónde está todo el tiempo. ¿La tarde dices? ¿Por qué no cenamos juntos? Me gustaría hablar contigo. Ayala, te lo ruego que esto no sea verdad. Perdóname. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Antena 7.